Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el circuito de Imola. Bueno, como ustedes saben, Imola ha firmado un acuerdo con Bernie Eccleston para volver al calendario Fórmula 1 el próximo año, es decir, 2017. Y se dice que podría sustituir a Monza como sede del Gran Premio de Italia a partir del próximo 2017, el próximo año. Como sabemos, han habido muchas dificultades económicas en el autódromo de Monza y este circuito, el de Imola, se ha planteado como alternativa. Y se dice que podría volver el próximo año 2017 a disputarse, aunque ya falta, aunque falta solamente la aprobación del club del automóvil de Italia, que se sabe que es más partidario continuar con la segunda localización. Y bueno, como todos sabemos, el último Gran Premio de Imola, el último Gran Premio de Imola de Fórmula 1 fue en el año 2006, carrera que fue ganada por Michael Schumacher, que estaba en ese momento en Ferrari, que era su último año en Ferrari. Y bueno, espero que vuelva muy pronto para el próximo año el Gran Premio de Imola. Y bueno, les deseo mucha suerte a los organizadores de este circuito para que tengan la aprobación del Club de Automóvil de Italia, para que se pueda hacer el próximo año. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera.